Video de refuerzo de la clase de hoy en caso de que lo requiera. Lo primero que debemos ver cuando ingresamos al Storyjumper es nuestros apellidos y nuestros nombres en esta parte derecha, ¿de acuerdo? Listo. Y acá como están las palabritas en inglés, usted puede traducirlo a español. ¿Cómo? En este espacio en blanco simplemente damos clic derecho y elegimos traducir a español. Esperamos un momentito hasta que esas palabritas ya nos aparecen en español, ¿de acuerdo? Voy a darle clic aquí en hogar, clic. Y ahora lo que voy a hacer es ingresar al libro, ¿de acuerdo? Al libro donde estamos trabajando. No debe crearse otro libro, sino al libro donde estamos trabajando. Aquí, ¿sí? Damos un clic y automáticamente me va a aparecer el libro de esta manera. Voy a dar clic en el lápiz, acá en el lápiz de editar. Doy clic en el lápiz de editar y me aparecen las hojitas. Espero que se cargue. Voy a esperar que se cargue. Listo. Voy a esperar que se cargue. Y mire, lo que vamos a hacer ahora es añadir el título, ¿sí? Es lo que vimos hoy en la clase, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos cuadros de textos. Uno para el título, otro que ya lo utilizamos para añadir autora, ¿sí? Pero si utilizamos, mire, tenemos aquí las herramientas del texto. Tenemos para el tamaño. Aquí tenemos para el color y tipos de texto. Y no hay más herramientas. El subrayado, la cursiva. ¿Sí? Pero no hay más tipos de textos. ¿Sí? Si utilizamos unas de ellas, si comenzamos a digitar, ¿sí? Miren, me aparece de esta manera. Entonces, voy a borrar. Podemos hacer también desde PowerPoint. ¿Cómo? Miren lo que vamos a hacer. Voy a ingresar a PowerPoint, ¿sí? Aquí tengo la diapositiva. Simplemente voy a eliminar esta diapositiva que me aparece cuando ingresamos a PowerPoint. ¿Sí? Damos clic derecho en esta diapositiva pequeña y damos clic en eliminar. Y aquí donde dice nueva diapositiva, voy a darle clic y voy a elegir la que dice solo título. ¿Sí? Solo título. Y en esta partecita voy a darle clic. Voy a digitar el título, ¿sí? De esta manera, en inglés, ¿ya? Voy a, de esto, todo esto voy a hacerlo en mayúscula. A ver, voy a cambiar por acá, selecciono o le da clic en la liñita, justo en la línea, para que usted pueda elegir el color, ¿sí? Voy a elegir, por ejemplo, este color de acá. Voy a dejarlo todo con mayúscula. ¿Cómo hago eso? Aquí está la herramienta. Doy clic en la pestañita y elijo mayúscula, ¿sí? Voy a ubicar esta palabrita en la siguiente línea, ¿ya? Voy a añadir en la siguiente línea y todo esto lo voy a centrar. Podemos elegir un tamaño más grande y también podemos elegir el tipo de texto. En PowerPoint podemos encontrar muchos tipos de textos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo voy a elegir, por ejemplo, esta de aquí, pero voy a disminuir el tamaño ya que está muy grande, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, recuerde que también puede elegir otras herramientas, ¿sí? Puede elegir también formato, efecto de texto, ¿de acuerdo? Con efectos de texto puede elegir, por ejemplo, estos efectos de textos que tenemos aquí, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a elegir este y lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, ¿cómo guardo este título? Mire, ¿cómo guardo? No voy a guardar como diapositiva porque no estoy realizando diapositiva. Yo quiero que este título se guarde como imagen, ¿ya? Entonces, me voy a ubicar justo en la línea del cuadro de texto, ¿ya? Justo en la línea. Mire dónde estoy moviendo el mouse. Me ubico justo en la línea, doy clic derecho y me debe aparecer estas opciones. Si no le aparecen estas opciones, siga dándole clic derecho, ¿sí? Y vamos a elegir la que dice guardar como imagen. Voy a dar clic en guardar como imagen. Lo voy a guardar en imágenes. Le voy a guardar como título, título 1, ¿ya? Lo pongo en guardar, ¿sí? Ya se guardó como imagen. Ahora me voy a ir al Story Jumper, aquí. Y, bueno, acá tenía el cuadro de texto para el título, pero no encontré muchas herramientas de tipo de texto aquí. Entonces, no utilicé este cuadro de texto. Le puedo mover a un ladito porque si quiero eliminarle, no hay una opción para eliminar, ¿sí? Si quiero eliminarle, no hay la opción para eliminar, ¿ya? Entonces, le voy a dejar a un ladito. Y listo, por aquí le voy a dejar. Y le voy a hacer más pequeño desde los puntitos amarillos, ¿sí? Ahora, en esta partecita, bueno, le voy a dejar ahí con un espacio, listo. Y ahora me voy a la partecita de fotos, acá donde estoy moviendo el mouse, y voy a elegir añadir fotos. ¿Ya? Voy a añadir fotos. Y desde ahí le voy a cargar, desde el botoncito azul, voy a cargar desde imágenes el título que acabé de guardar como imagen. Miren, voy a dar clic, abrir, y automáticamente se me va a cargar como una imagen. Vamos a ver cómo se carga, ¿ya? Es lo que vimos hoy en la clase, ¿sí? Esperamos, esperamos que se cargue. Y aquí, en este botoncito, ya no elegimos esta opción. Para fondos, para escenarios, elegimos la primera opción, esta que estoy indicándole, ¿sí? Pero como quiero solamente como imagen, no como fondo, entonces voy a elegir esta segunda opción. Miren dónde estoy moviendo el mouse, ¿sí? Aquí, esta segunda opción voy a elegir, le doy clic, y me aparecen unos puntitos amarillos. Y estos puntitos amarillos sirven para recortar, pero yo no quiero recortar. Entonces, le voy a dejar ahí tal como está. Le doy clic en el visto, y automáticamente se carga. Ya, esperamos que se cargue. Y ese texto me aparece en la esquinita, mire dónde estoy moviendo el mouse, me aparece en la esquinita de mi portada del libro, ¿sí? Entonces, desde los puntitos amarillos voy a aumentar el tamaño de texto, aumento el tamaño de texto, y me aparece de esta manera. Miren, ¿ya? Y le da clic en guardar la salida, en este botoncito de acá, ¿sí? Si no le gusta y dice, no, no, quiero otro, o no combina con el color, puede hacer lo siguiente. Si no combina con el color de la imagen o de fondo que tiene ahí, simplemente usted lo que puede hacer es lo siguiente. Puede irse a escena, puede elegir un fondo o cargar un fondo, elegir un fondo, ¿sí? Elegir un fondo, insertar foto del dibujito, ¿sí? Insertar foto del dibujito de los animalitos. Y cuando elige una, recuerde que para insertar como imagen es la segunda. Esta segunda es como imagen, la primera es para fondos, ¿sí? Listo. Entonces, voy a elegir esta de acá, le doy clic en el visto, y ese dibujito se me va a cargar en la esquinita de mi portada, y lo muevo y lo puedo ubicar aquí, ¿sí? Entonces, el fondo también usted puede elegir y ahí se nota más clarito nuestra portada. Si quiere, puede hacerlo de esa manera o de la primera manera que le indique, ¿de acuerdo? De lo que va a utilizar son herramientas que tenemos en esta parte, ¿sí? Cuando ya tenga hasta ahí, simplemente lo guarda, guarda la salida, clic en ese botoncito, esperamos que se cargue. Y al momento de que ya se cargue todo, vamos a capturar la pantalla de nuestra portada. Miren, de esta portada vamos a capturar la pantalla. Capturo la pantalla, usted ya sabe capturar la pantalla, se dirige al documento de Word que está en la plataforma y pega esa captura de pantalla. No me lo va a enviar así nomás. Va a darle clic y va a recortarle, ¿de acuerdo? Va a recortarle esa partecita, por favor. Va a recortarle, tiene que aparecer solamente la portada, bien bonito, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, a la plataforma me envía la captura de pantalla, así como lo estoy haciendo, ¿sí? Y me envía esa captura de pantalla, por favor, de su portada. Hasta ahí la clase de hoy. Buen día, bendiciones.